Hay cosas que simplemente están ahí. Como si hubieran brotado de la nada. Nos acompañan desde siempre. Como si fueran un telón de fondo. Pero a decir verdad, nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos. Están ahí porque les dimos forma. Porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? Imaginar. Construir. Vivir. Porque cuando las vivimos, dejan de estar ahí y pasan a estar en nosotros. Somos una ciudad viva. Con pulso. Y con aún más impulso. Así es Rafaela. Así somos. Rafaela sos vos. Rafaela soy yo. Rafaela son las cosas que vivimos. Chau. Rafaela. Más. Rafaela. Rafaela. Gracias.